Si así es, nosotros ya hemos informado en el mes de noviembre, en el mes de diciembre, lo seguimos haciendo en estos días, porque le están llegando las facturas que vencen en el mes de marzo a los usuarios. Lo que veníamos anunciando ya hace un tiempo, donde también salimos con un volante a los usuarios, es un aumento de un promedio de un 13% que tiene que ver exclusivamente con la energía y con el costo de la energía, que ha aumentado en un 162% para la cooperativa para el vencimiento del mes de marzo. Eso tiene que ver el costo de energía y que se refleja en la factura final de la cooperativa en un 13%. Para llevarla a números, una factura más o menos de 1.500 pesos, que es la factura promedio que tenemos y donde tenemos la mayor cantidad de usuarios residenciales, de 1.500 pesos aumenta 1.700, perdón, 170, 190 pesos, 200 pesos, de acuerdo a si hay alguna variación de consumo. Y el otro aumento que va a ser con los consumos de febrero, que se va a haber reflejado en el vencimiento del mes de mayo, siendo un 3% adicional del 13% ese, que estamos hablando de 45, 50 pesos en la factura del mes de mayo, más comparada con la actual. Esos son los aumentos que hemos tenido con los consumos de diciembre y con los consumos de febrero, es exclusivamente por el costo de la energía y es un aumento en la energía. Tiene que ver con la explicación que le hace CAMESA al servicio. Así es, CAMESA en los últimos meses se ha aumentado considerablemente. Lo que hace esta cooperativa es tratar de trasladar esos costos al usuario, sin ningún tipo mayor que sea solamente el costo de la energía. Eso es lo que estamos en este momento aumentando. Por otra parte, que tiene que ver con las tarifas sociales, porque hemos tenido algunas reuniones con distintas juntas vecinales y hemos explicado algunas estructuras que tienen que ver con la tarifa social que tiene esta cooperativa. Tenemos distintas categorías, la categoría de jubilados y la categoría de carenciados, que son exclusividad de la cooperativa del 17 de octubre, donde la categoría de jubilados paga un 50% del valor que se le cobra a los usuarios en cuanto a lo que es servicio sanitario y el servicio eléctrico. Eso con respecto a los jubilados. Y los carenciados, que tienen una cantidad, tenemos una cantidad de carenciados en total de 230, tanto en Esquiel como en Trevely. Los carenciados en un 100% a cabo de la cooperativa. Esta es una política que se vino utilizando hace 10 años atrás, más o menos. Hasta el año 2012 se compartía con la provincia, la provincia aportaba un porcentaje de esta factura y la cooperativa al resto. A partir del año 2012 se dejó de hacerlo y la cooperativa siguió con esa tarifa de carenciados, que los nombres de los beneficiarios de esa tarifa nos lo da la parte de acción social de cada una de las municipalidades, tanto de Trevely como de Esquiel. ¿Esa falta de aportes desde 2012 consta como déficit en los balances o es un aporte social que hace la cooperativa al 100%? En su momento sí, hasta el 2012, cuanto después del 2012 ya la provincia manifestó que no iba a ser más de aporte. ¿Y cuántos beneficiarios son? En total son 231 beneficiarios, que no tienen ningún costo con respecto al servicio sanitario y servicio eléctrico. ¿Y en cuanto a los consumos, hacen un consumo promedio de un vecino de 1.400, 1.300 pesos? No, ahí te podría decir que son 100 kW, no se pueden pasar de 100 kW. O sea, más allá de las cuestiones de que las personas sean carenciadas, no puedan ser mayor cantidad de esos de 100 kW mensuales si no, no pueden entrar a esta tarifa. Eso sería una condición sine qua non, digamos, ¿no? Porque posiblemente el listado sea mayor, pero hay veces que las personas se pasan a 100 kW y no pueden ingresar a esta tarifa. ¿Y eso qué es? ¿Tiene un tope técnico automático? Cuando se pasan de 100 kW, se cortan. Sí, sí, automáticamente. Sí, sí, no se le da el bono en la municipalidad. O sea, cada uno de los carenciados sabe que ya, porque en general son las personas que no han podido salir de esa situación en bastantes años. Entonces, ¿qué pasa? Cuando se pasan esos 100 kW, se llega a una factura común. Entonces ahí se les complica un poquito y tratan de mantener los 100 kW como máximo. Bien.